Empezó a asistir cifras, ¿viste? Sí. Ya arrancó, ¿viste? Arrancó con todos los que arrancaron perdiendo. Bien, no, y te iba a decir, de Party Band va a tener que cambiar la canción esa que se hizo viral. No, pero... Para Lodeiro. Está bien, pero la canción que se hizo viral con la de Botal Maneco para Lodeiro, le da para adelante a Lodeiro. Sí, claro. Porque la canción dice, tapale la boca. Bueno, pero el estribillo, el estribillo en realidad, es lo que le quedó a la gente. Pero es gracioso, yo creo que al revés, se convirtió ya en un... ¿Vos decís? No, pero es místico, ¿no? Es místico, vos estás mirando el fútbol y decís, qué bien que está jugando Godín, Godín la tira afuera. Es místico. Marfi, Marfi, ahí de Marfi, ¿viste? Al revés lo mismo, tenés que estar callado. Bueno, ya lo vieron, precandidato por el partido, por el Frente Amplio, Oscar Andrade, que está aquí, que además fuiste, debutaste con Talvi en el primer debate televisivo en nuestro país en estas elecciones. Sí, en mucho tiempo, mucho tiempo. Sí, desde el 94. Me parece que hicimos un aporte y ojalá, bueno, ya no es el único hacia la interna porque está el de Carolina con la rañada. Y ojalá ya más hacia la interna y demás. En un momento donde todos estamos preocupados porque la democracia no esté hackeada por las noticias falsas, no esté hackeada por la manipulación mediática y se intercambian ideas. Los debates suman, seguro. Y me parece que fue una linda experiencia para los dos, creo, ¿no? Y los debates internos lo hiciste con Vergara, pero fue en radio. Sí. ¿Eso te gustaría...? Sí, sí, gracias, Nole, por recordarlo. Porque ahora la gente se olvida que ya... Este fue el segundo. El segundo. El segundo debate. No, no, pero me parece que es evidente que el debate... El debate a la interna tiene menos expectativa que el debate entre dos proyectos de país. Claramente hay, a partir de octubre, noviembre, o octubre o noviembre, o un cuarto gobierno de Frente Amplio o un gobierno de coalición. Y si bien estamos en una interna, todos miramos octubre, ¿no? Yo creo que todos también miramos octubre y son los debates que más llaman la atención, ¿no? Pero, bueno, con Mario me parece que fue también un debate que aportó a Porto Pila. Sí, igual, claro, el Frente Alternar era un programa único, también de repente es más difícil de debatir. Pero para la gente que de repente sí está dentro de un partido, pero quiere verlos a ustedes, vos igual dijiste, en Océano dijiste, te gustaría debatir, ¿con Sartori? Con Sartori, con cualquiera del Partido Nacional, seguro. Me parece que un debate con Manini estaría muy bien, porque también ayudaría. O sea... El intercambio de ideas siempre es positivo. Siempre abierta a la discusión. O sea, en general, me parece que ayuda mucho. Es más, no solamente los debates entre los precandidatos. Entre... Si vos decís, mirá, el asesor mío, ejemplo, en Agro es Matías Carambula. O el asesor del otro en Agro es tal, bueno, que se crucen. Esos debates a veces son posibles porque... Son más fáciles. Son más fáciles. El tema son los candidatos a presidente. Ahora está el proyecto de Amado. El Frente Amplio lo va a acompañar para que... Sí, me parece bien. O sea, yo, la verdad, sin ley, creo que está bien que se regule porque ayuda. Es más, ayuda que tengamos una democracia que no esté tan... A ver, hubiera ayudado que tuviéramos ley de partidos políticos, que el impacto de los procesos políticos no fuera por la cantidad de plata que tenés. Eso me parece que tenemos que ser claros que debilita la democracia. Porque en realidad, si para una campaña política tenés que ser multimillonario, es evidente que los que no tenemos posibilidad de salir en televisión salvo en entrevistas de fuerte cartelería, jugás en desventaja con los otros en términos de visibilidad. Y el problema es que tenés que jugar en ventaja o en desventaja por las ideas, ¿no? Se supone que se fortalece la democracia. Varios países han caminado en esa dirección. ¿Cómo financias tu campaña? Mi campaña, es evidente, mi campaña está en situación de calle. O sea, claro. Pero lo que estoy diciendo es, la campaña, tenemos unos recursos que nos llegan de los votos de la elección anterior, el Frente distribuyó recursos por candidatos, pero a ver, hay listas que nos apoyan que se endeudaron para imprimirse, no para salir en radio. O sea que terminamos la campaña endeudados. Anoche teníamos una cena que hicimos entre compañeros que era para pagar parte de la impresión de la lista del sector de compañeros independientes. Hace 20 días atrás una compañera que nos respalda, Verónica, que es además dramaturga, hizo una obra de teatro donde todo lo recaudado era para la campaña. Pero es claro que esos esfuerzos contribuyen mucho desde el punto de vista de la identidad militante, pero no competís cuando es una aplanadora. Pero igual yo creo que hay una parte de la sociedad que no está tan sensible al bombardeo de imágenes, de tiempo, de publicidad, sino que, y en todo caso es nuestro problema, no logramos politizar la sociedad lo suficiente como para que determinara en fusión de programas. En el debate del otro día tuviste un lapsus interesante, ¿no? Fue, no es lo único. La vicepresidencia, dijiste. No, no es lo único. Este obrero candidato a la vicepresidencia. Pero me sirve para preguntarte, ¿cómo crees que se va a terminar de conformar la fórmula del Frente Amplio? Sí o sí tiene que ser paritaria, ¿estamos de acuerdo? Sí, 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 yo lo dije antes de arrancar, es más, es paritaria. Yo si pudiera, además de paritaria, a mí me gustaría que la fórmula integrara distintas sensibilidades, también en lo institucional y lo social. Vos dijiste que entre Martínez y José no hay diferencias. No, no, no encuentro diferencias sustanciales. Como fórmula paritaria. No, lo que digo es, no solamente diferencias en términos de las propuestas. A mí me encantaría que si tenés un compañero que viene de la gestión del gobierno, o una compañera que viene de la gestión del gobierno, acompañar a un compañero de momento social. Si tenés un compañero que viene de la gestión del gobierno, la compañera que lo acompañe sea del movimiento feminista, por ejemplo. O sea, me gustaría... Ahí te estás proponiendo vos, a la fórmula. No, no, no. Y vos venís del movimiento sindical. Sí, pero ahora, si las encuestas vienen dando que Martínez... No me estoy proponiendo, lo que digo es, ejemplo, gana Martínez, no me estoy proponiendo yo. Estoy proponiendo que me parece que tendría que haber una compañera que lo acompañe, que tendría más potencia para el frente de la fórmula. Pero igual es un tiempo después, porque no se necesita algo con... Yo me estoy proponiendo para ganar. ¿Con experiencia parlamentaria? Hasta el... Mirá, no, no, yo creo que no. Yo creo que ahí muchas veces se subestima la importancia que se tiene desde... A ver, cuando ganamos por primera vez la presidencia de la República, teníamos a Nín con experiencia parlamentaria. Bueno, también pasó con Astori. Pero yo no creo que sea imprescindible. O sea, capacidad de diálogo para articular, vos podés tener compañeros o compañeras de los más distintos lugares. ¿Los votos van a pesar? Porque sabés que estaba repasando la prensa del 2014, de las internas del 2014, y en definitiva la vicepresidencia del Frente Amplio la definieron los votos, porque la lista 7-11 de Sendik, que hoy en día te acompaña a vos, fue la lista más votada del Frente Amplio. 41.000 votos sacaron esa interna y eso terminó definiendo de que Sendik fue el candidato a la vicepresidencia. Creo que sacaron más. No, 41.000 votos. Creo que sacaron más. Creo que, capaz, me parece que sacaron más. El Frente tuvo 300.000 votos en esa interna. Y la lista de Sendik fueron 40.000. Fue la lista más votada. Es más, creo que sacó arriba un 20%. Arriba 64. No importa, pero no pasa a tu favor. Sí, a ver, eso lo tenés que leer. Voy a poner un ejemplo. Si vos tenés una interna donde claramente hay dos tendencias, un sector... Te voy a poner un ejemplo. Gana Martínez despegado y dentro de los sectores, el sector que roban votos es el de Casagrande, con Constanza en la cabeza. Y bueno, ¿no? Al otro día tenés que mirar, bueno, si Constanza logró una votación de ese tamaño... Los votos pesan. Pesa mucho a la hora de armar la fórmula, porque la potencia electoral... Porque al final del día esto se resuelve con votos, ¿no? O sea, también la fórmula tiene que pensarse en términos de potencia electoral. Entonces, muchas de las especulaciones que podemos hacer hoy del armado se pueden deshacer según el resultado del 30 de junio. Entonces, yo hasta el 30 de junio, lo dije acá la vez pasada, lo que tratás es de ganar la interna. ¿Ganaste la interna? ¿No? Tenés que armar una fórmula equilibrada que represente todas las sensibilidades del Frente Amplio. Claramente, en ese caso, pensaría que tenía que acompañar una compañera que viniera de la gestión de gobierno. Entre otras cosas, para tener una fórmula que articule esa. Bueno, o sea, la fórmula Martínez-Cose, ¿no? Sería, Cose-Andrade sí. ¿Y Martínez con quién sería? No, no tengo idea. Hay que armar, hay que armar. Propuestas puedo tener un montón. Mujeres destacadas, hay muchas. A veces no se las ve, porque cuesta más ver a las mujeres, pero mujeres destacadas para integrar la fórmula, hay muchas. Y creo que hay que pensar también en qué mensaje da la izquierda hacia octubre. Creo que si algo estamos tratando de razonar con la sociedad es que precisamos a toda la izquierda para octubre. Y precisar a toda la izquierda es entender que tenés una izquierda que creció mucho en el ámbito social, o sea, Movimiento Feminista, por ejemplo, que es el más notorio, tiene una potencia que nunca tuvo. La última marcha del 20 de mayo nos demuestra que los movimientos de derechos humanos también, el movimiento de la diversidad también, Movimiento Sindical se multiplicó por cuatro, y la izquierda organizada en partidos está más débil. No está logrando hoy interpretar a esos movimientos. Se trascendió la semana pasada que alguno de los nombres, José Mujica y Blanca Rodríguez. Sí, pero en realidad por la prensa, pueden ser, yo qué sé. Mujica capaz que, no creo, porque él mismo ha anunciado que por la edad, aparte parece bastante notorio, 80 y pico de años, pero puede ser, hay que ver el resultado. El resultado de la interna puede marcar muchas cosas. O sea, vos tenés una interna electoral que te puede marcar necesidades distintas. A ver, si votás muy de catástrofe, capaz que tenés que armar el cuadro de vuelta. Si votaste demasiado bien, voy a poner un ejemplo, si tenés una votación excepcional de Martínez y Cose, esto que estoy diciendo, de repente decís, mirá, acá hay una señal que dio el Frente de Antismo que ya quiere cerrar la fórmula ahí. Cerrar la fórmula ahí, ¿no? Y en todo caso, todos tenemos que leer el resultado electoral. Decís, bueno, miren, el resultado de la interna marcó la cancha en determinada dirección. ¿Cuántos votos esperás que te arrime la 7-11? Porque no hay que olvidarse que vos tenés el fierro caliente del Frente Amplio, ¿no? No, ¿sabés por qué no, Juanchi? ¿Sabés por qué no? Porque la fórmula que se presenta en octubre, si gana, va a ganar con los votos de la 7-11. O sea, este debate que vos me planteás, el primero de julio, murió, ¿no? Porque en definitiva, todos saben que si hay cuarto gobierno del Frente Amplio va a ser con los votos de todos los sectores del Frente Amplio. De todos, también de la 7-11. Entonces, ¿quién puede sostener hoy? Decir, no, pero ese voto no tiene que estar del sector que no fue sancionado, porque parece que no. Y en realidad, al contrario, yo creo que logramos terminar de resolver un problema del Frente sobre la base de respetar lo que el Frente resolvió. El Frente resolvió sancionar a dos compañeros, no a un sector. Y ponerte en tribunal de alzada y decir, mirá, yo por encima del tribunal de conducta, por encima del plenario, voy a sancionar al sector, o sea, me creo en condiciones de además de sancionar a los compañeros, voy y sancionar al sector, me parece que no tendría sentido, aparte de ser una actitud bastante soberbia. Bien, Oscar, te iba a preguntar por la OIT y la decisión de poner la llamada lista negra a Uruguay. Ahora estaba viendo la actualización además del diario El Observador, que dice, emplazó el gobierno para que modifique la ley de negociación colectiva. Antes de octubre, además. Recomendó al Poder Ejecutivo que envíe un proyecto de ley al Parlamento antes de las elecciones. Yo creo que si alguien reflexiona los datos de la Organización Internacional del Trabajo, a ver, en tendencias mundiales del empleo de la OIT nos dice que hay 1.400 millones de trabajadores que tienen trabajo precario, 1.400. Que hay 150 millones de niños que trabajan sometidos a las peores condiciones de trabajo infantil. Que hay 20 millones de esclavos, siglo XXI, 20 millones de esclavos. Que tenés una circunstancia de informalidad laboral donde el país que más retrocedió respecto a la informalidad laboral fue Uruguay. El país que más creció respecto a cláusulas de género en la negociación colectiva fue Uruguay. El país que más creció desde el punto de vista del salario mínimo fue Uruguay. El país que más adaptó normas internacionales de la OIT en este periodo de los últimos 15 años fue Uruguay. Hace poco tuvimos al director general de la OIT diciendo que Uruguay es modelo de relaciones laborales. Eso no es lo que se está discutiendo en la OIT, ¿no? No. Lo que se está discutiendo es una presión de una gremial, la gremial mundial, la IEM. La OIT no es una cosa estrata. ¿Quién coloca a Uruguay en la lista negra? Y lo chantajea hasta el último minuto diciendo si sacan a Brasil Uruguay no me importa. No fue un informe técnico. A ver, ¿quién explica...? Uruguay suscribe a la OIT desde 1919, ¿no? ¿Quién explica que la Argentina de Macri que legalizó en Jujuy el trabajo de los 10 años, lo que tendría que hacer un escándalo, o sea, tendríamos que estar todos, ¿no? O sea, a cada uno que venga es preguntarle. ¿Usted está de acuerdo con la política de haber legalizado pedido de la tabacaría desde los 10 años? No me cruzo con gente de Jujuy. O la reforma laboral. No, lo que digo es ¿cuál es el estado de las relaciones laborales en América Latina? ¿Y la OIT cede ante esa persona? Mirando el estado... Sí, no, lo que digo es... Pero siendo lo puntual la OIT... O sea, no podemos hablar de todos los países que tienen problemas, ¿no? La IEN es un tercio de la OIT. En Colombia asesinan a un dirigente sindical cada cuatro días. Cada cuatro días. O sea, ¿no? Lo que estoy diciendo es... ¿Se discutirá eso en Colombia? Lo que estoy diciendo es colocar en la conferencia anual. Primero, la actitud de la Cámara de Comercio e Industria, ¿no? Primero, dos gremiales, ¿no? Muy patriotas, ¿no? Sabiendo que esto genera secuelas para el país, chantajean internacionalmente con la presión de una gremial. Pero pará, la OIT reconoce que se está violando el comienzo del 98. De vuelta, ¿ah? Y ahí son los técnicos de la OIT que trabajan en la OIT. De vuelta, no, de vuelta, no. Los empresarios sienten que los sindicalistas no chantajean. No es por expertos. Sí, claro, y lo otro que hay que mirar es las relaciones laborales en el Uruguay. Uruguay que mejoraron, mejoraron, ¿no? Todos los sindicadores. Ahora, seguimos teniendo en Uruguay un conjunto de circunstancias laborales complejas que no están en el foco. Yo te voy a poner un ejemplo. A mí por el conflicto este del PAN me han preguntado, no sé, 856 veces. Cada vez que uno me preguntan por el conflicto del PAN. Ahora, vos tenés en este mismo periodo que se prendió fuego un campamento del arroz acá, ¿no? En Jujuy, ¿no? O sea, prendió fuego un campamento del arroz en medio de la denuncia de trabajadores a los que los fumigan mientras cosechan. Trabajadores de las avícolas que denunciaron ser mordidos por ratas. Están las fotos en el Parlamento. Malos hay en todos lados. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno ahora? Sí, pero te voy a pedir que me dejes terminar. Trabajadores de Belén y Constitución del Citrus que cobraron tres meses tarde la coseta y lo denuncian. La mitad de los trabajadores de la nutra frigorífica que se jubilan por situación de discapacidad. Compañeros de la forestación en tranqueras que le aportan la mitad de los jornales a la caja y apenas agarran un volante sindical son despedidos. Lo mismo en Quebracho. Trabajadoras en Guichón, trabajadoras que, punto uno, la plataforma, no nos insulten. Y 35 empresarios que la justicia le dio la razón cuando obreros se ocuparon. Porque ese también es un dato. Entonces, lo que quiero decir es que cualquier observatorio de relaciones laborales ubica que el 90 y pico por ciento de los conflictos sindicales se originan incumplimientos patronales. O sea, alcanzaría a los empresarios cumplir la ley para rebajar en un 90 por ciento de la conflictividad. Queremos un país con menos conflictividad, mis amigos, cumplan la ley. No es nosotros abrazando empresarios, cumplan la ley. Entonces, tenemos una discusión de una presión internacional. 35 ocupaciones, la justicia le dio la razón a los empresarios. No es de dar la razón, lo que hace la justicia es lo mismo que hizo siempre toda la vida. A ver, la justicia cuando se hace una acción de amparo de alguien que dice quiero que se me respete mi derecho al trabajo, se desocupa. Ahora, Oscar, se puede cuestionar todo esto, pero ahora ya se está en esa lista. Yo creo que hay que debatir relaciones laborales y creo que hay que debatir todo esto. Para poner un ejemplo, Ahora el gobierno está emplazado. Para poner un ejemplo, el convenio 158 existe desde el año 82. Es también de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es lo que pide el convenio y la recomendación? Que se elimine el despido sin causa justificada. Bueno, queremos prevenir el conflicto. Qué bueno, buen momento para discutir toda la OIT. Discutir todas las relaciones laborales y con la misma energía el cuantos y decir, bueno, a partir de ahora que los empresarios no puedan despedir porque sí y tengan que someterse a un tribunal que sea el que después decida, no, no, tiene que reintegrar al trabajador porque estuvo mal despedido e invierta la carga de la prueba. O sea, en términos de relaciones laborales, ¿cómo no? Bienvenida a la discusión de relaciones laborales toda. En este contexto, Uruguay avanzó en materia de relaciones laborales. Es indiscutible de aquel país donde las relaciones laborales eran ser afiliado a un sindicato, dirigente sindical, era estar en la lista para estar despedido. Ahí sí en la lista negra y le saco un segundito de la OIT para cerrar con el tema de la campaña electoral. Carolina Cose dijo que a la izquierda se está comiendo el discurso de la derecha y que se habla mucho de gestión y se habla poco de ideología. Justo a vos no te cabe el sallo en esta, ¿no? Pero fue un comentario muy crítico para el resto. Eso fue para Martínez y Vergara, eso está claro. Eso es una pregunta para Carolina y para Amparo. No, no, pero vos crees que... Esa es una pregunta, ¿no? Porque siempre te la tiran. El argumento, ¿lo compartís o no lo compartís? A ver, yo creo que le hace bien al Frente Amplio tener los mejores equipos técnicos. Le hace muy bien al Frente Amplio tener una fundamentación muy sólida cada una de sus propuestas. Vas a incrementar al doble la inversión en vivienda, tenerlo muy bien fundamentado en términos económicos. Vas a ampliar un sistema de becas para que los gurises... Pero la izquierda se está comparando el discurso de la derecha y hace la pregunta que te hicieron. Déjame terminar de contestar. Creo que tiene que tener la izquierda los fundamentos técnicos de sus propuestas de manera profunda. No hay que tirar al goleo. Ahora, yo sí creo que el discurso que tiene que construir la izquierda es de que se enfrentan en octubre dos proyectos políticos. Políticos. Uno que mientras estuvo en el gobierno no dejó de incrementar la inversión pública social. Yo escuchaba recién 80.000 jubilaciones cobraban menos de dos bases de prestaciones y contribuciones en el año 2005. 80.000. O sea, 80.000 estarían cobrando menos hoy de 8.000 pesos. O sea, uno que incrementa la inversión pública social, otro que mientras fue gobierno la recorta, uno que incrementó los derechos laborales sin duda y otros que cuando fueron gobierno los recortaron, uno que apostó fuertemente a la economía social y autogestionaria y otros que históricamente la ningunearon, un proyecto que defendió las empresas públicas y otros que cada vez que quisieron la pusión privatizar, un proyecto de país 800 millones capitalizarán cap y defender las empresas públicas es destruirla. Que amplió la agenda y fue el que te está apoyando a vos. Discutimos de todas las empresas públicas que fue la pésima gestión de Sendik prestigiando una empresa pública. Porque si no quedamos en la gestión. Pero tu pregunta era otra, Juanchi. Sí, por eso. Como tu pregunta era otra, estoy contestando tu pregunta. ¿Qué es lo que se define esto en términos políticos? Si querés discutimos las empresas públicas, si me das tiempo para responder, respondo sobre las empresas públicas. En este caso, acá claramente se definen dos proyectos de país y creo que esa definición es política, es profundamente política. Entre una concepción que entiende que los derechos son un obstáculo para el desarrollo que paga tributo a la escuela austríaca en términos de economía y otras que entendemos que los derechos son condición para el desarrollo. Oscar Andrade, muchísimas gracias. Opa, buenas a Juanchi. Bien, no voy a decir que quemó el queso porque se va a tener Ya hay que quemar el queso, ya lo dijiste. No se puede confiar, Juanchi. No se puede confiar en que quema el queso. Gracias, Oscar. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo.